Una irreverente conversación y la amena compañía de una dupla muy particular. Esta es la hora de tu podcast. Es una presentación de Doña Carne, su vecina más rica. La vida debe tener un sabor tan bueno como licores Wallop, casas prefabricadas Laguna de Aculeo, tu sueño está cerca. Importadora de repuestos Rivecar, una solución más en tu camino. Porque lo nuevo nos mueve, Willy Importa lo tiene. El Copihue de Lonquén, el sabor original. Oro Catch, tu compra-venta de oro a precios insuperables. Mario Mesa, el peluquero de Chile. Casino Astro Juega.com Mr. Willy, el detergente de Chile. Y WK Producciones. Aquí comienza, es la hora de tu podcast. Con ustedes, los conductores, Willy Sabor y DJ Lolito. Oye, ¿qué pasa aquí? Me invitaron a este podcast y no veo ni a Lolito ni a Willy Sabor. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué pasa acá? ¡Willy! ¿Pero qué haces ahí arriba, compadre? Dios mío. ¿Qué haces este suceso, Willy Sabor? ¿Qué está ahí haciendo ahí arriba, man? ¿Qué está ahí haciendo? Creo que ya empieza a sacar, en serio. ¿Cómo está buscando una pesca acá? Ay, haciendo una extra. ¿Qué te pasó? No, nada, bueno. Pero todo bien, todo bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ya, aquí comenzamos. Es la hora de tu podcast. ¡Váganme! Maravilloso estar acá en una, bueno, en el hogar, en el templo del trabajo de nuestro querido amigo, mi amigo personal, por supuesto. Siempre estamos en contacto, siempre estamos pendientes de lo que estamos haciendo. Y yo, personalmente, lo admiro y lo quiero mucho. Don Cristian Enríquez, Ruperto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Un abrazo, sí, bueno. ¿Cómo está ahí, Cristiancito? Bien. La salud es más delgado, oiga. Sí, sí, como... Usted siempre se mantiene... Sí, ya hace un rato, ya que me mantengo así, ya... Pero, ¿qué, qué, tú te... Bueno, tú sabes, Lolito. Un aplauso, Lolito. ¡Lolito! Se me olvidó a presentarte igual. ¿Cómo estáis, Lolito? Bien, aquí estoy, feliz, me gusta el cine. ¿Tú has estado con Cristian al lado? En Mega, creo. Sí. Estábamos en la Candela. Lo que pasa es que éramos compañeros de radio ahí, pues, en la Candela. En las fiestas que hacía Mega. Sí, pues. Déjale. Cristiancito, eh. ¿Qué fiestas es esa? Sí, yo tengo muchos recuerdos. Siempre me acuerdo yo... Bueno, ella tocaba ese tema más tarde, pero yo quiero... Antes que se me olvidé... La ansiedad, la ansiedad, vamos. Siempre me acuerdo de la primera vez que yo te vi en Morandé, que fue tu primer día. Sí, pues. Cuando de repente aparece y yo no te había visto nunca. Sorpresa. Y ese día dejaste la cagantero, güey. Oye, yo tengo esa foto. Lamentablemente no la tengo en el teléfono. Pero yo tengo esa foto. Yo también tengo esa foto. Que estamos ahí, está Willy sentado mirando, estaba la Marlene, estaba la Carla Valero, estaba el Quique. El primer día. ¿Te acordáis cuándo fue? Sí. Eso tiene una bonita historia. Tiene una bonita historia porque tu circo, cuando estabas ahí en el circo, se iba para otro lugar. ¿Pero? Y te llamaron para irte a Morandé con compañía. Sí, no, y fue bien cuático porque ese era como el momento preciso si yo tomaba la decisión de ir o no ir. Ese era. Y se habían ido todos. Todo. Yo quedé botado en el terreno solo. ¿Cachai? Ya se había ido todo y faltaba yo. Y me llama el productor y me dice, Cristian, mira, tenemos, mira, la oportunidad que tenemos es grabar hoy. Y esto era más o menos como el mediodía. ¿Quién era el...? Pablo. Pablo. Pablo Cantero. Cantero. Le mandamos saludos. Yo nunca más lo vi a Pablito Cantero. Sí, yo lo vi el año pasado, me tope con Paulito. Entonces, de repente, me llama, me dice, es la oportunidad de hoy grabar. Después, a todo esto, después de como un mes. Gracias. Llegaste ahí a Morandé, ¿no? Sí. Te fueron a ver al circo. Al circo, justamente. Sí, eso lo sabemos. Entonces, me llama, me dice, mira, es la oportunidad de ir hoy, compadre. Pero le dije, no puedo, me estoy yendo ahora, estamos camino al norte y lo llaman La Ligua. Entonces, me dice, pero cómo no, no, no puedo, está mi señora acá, mi hija, no puedo dejarla. Mirá, hagamos una cosa mejor, hagamos una cosa bien ella. Yo le dije, no, se nos duele mucho. Y me dice, mira, yo voy a hacer unos palillos, me dijo unos contactos y tu señora va a estar bien reguardada por ahí, por aquí, por allá y ven a trabajar. Entonces, ya dije, dame cinco minutos. Yo corto, yo corto, le digo, Carolina, ¿sabés qué? Mira, Pablo me dice, mira, ahora el tiro, dice que va a mandar gente acá para que te cuide, acá, qué sé yo, y yo tengo que ir hoy a grabar a presentarme ya. ¿Qué hacemos? Y la carola me dice, ¿sabés qué gordo es ese? Ese es el tipo de más gordo. ¿Sabés qué? Gordito. Me dice, ¿por qué no va y no va? Me dice, anda, anda, si te va bien la raja, Cristian, y si no, bueno, seguimos a estar como antes, ¿cuál es el problema? Intentarlo, por último. Y eso fue como, ¿sabés qué? Vamos. Claro. Vuelvo el llamado, digo, Pablo, listo, voy. Es como Rocky II, Rocky II. Claro, güey. Cuando la señora le dice, win, anda, ganar, güey. Exactamente. Dejala cagar. Oye, y agarro mi camioneta, vamos, padre, y como no cachaba a Santiago, porque igual yo era medio ahí, no, no. Estábamos ahí cerca donde nosotros vivimos, por el lado de Lampa. Ya, sí, pues. Agarro mi camioneta, tomo la carretera, me meto por la carretera, agarro a la media con General Velázquez, y me voy por toda la media con General Velázquez, cruzando hasta allá arriba. Hasta Chile Film. Manso, pique. Desde ahí, guiándome, Pablo, desde, a la media, guiándome, Pablo con el teléfono. No, dale, no va, sigue, no va, sigue, no va, sigue, sigue. Bueno, llegué, finalmente llegué. Hicimos la presentación, y para seguridad mía, para yo estar tranquilo, me dijeron que íbamos a grabar, no íbamos a ir al aire ahí en ese minuto. Y grabamos el programa, no, fue un éxito, estaba el Willy, estaban todos. Yo salí con Enrique Caña, con el Mauro, con Mauricio Flores. Sí. ¿Sabes? Fue un éxito, la verdad, fue una locura el personaje. No, fue locura, pero el primer día, yo quedé, pero, mira, fue un exitazo, pero yo quedé impactado, porque son, bueno, siempre, Martín Graz decía, siempre en el momento preciso, la hora precisa. Claro, todo en su momento. Claro, lugar preciso, día preciso. Todo es, pasa todo que llega ese momento, güey, en un puro, en esa línea. Todo es en el momento preciso, güey, cuando llega el éxito. Y fue, ¿qué te dijeron? ¿Qué dijo tu señora después de eso? No, fue una locura, ¿sabes? O sea, yo me cagué de la risa, güey. Sí, no, cuando ese programa salió al otro día. Sí, parece que lo tiraron al otro día. Ya. Y nosotros lo vimos, y no, a todos les gustó, salió muy bueno, qué sé yo. Y después que salió el programa, bueno, todos felices, la productora igual, Cristiano, Larraje, qué sé yo. Venga pa' acá. Ahí firmé mi primer contrato. ¿Contrato? ¿Primer contrato? Sí, mi primer contrato. ¿Era primera vez en televisión? Primera vez en televisión, claro. Entonces, me acuerdo que me hicieron un contrato por un mes. Ya, claro. Por un mes. Cada uno tiene su historia, güey. A mí me pagaban por programa. Sí, me hicieron un contrato por un mes. A la tercera semana me cierran por el año. Al tiro. Porque empezó a crecer muy rápido. Claro. ¿Cachai? Y después dijeron ya, ya, ¿sabes qué vamos a hacer? Porque empezaron a hablar. Ah, salió una columna de Larry Mow. ¿Cachai? Entonces, me empiezan a contar, me dicen, oye, mira, Larry Mow habló del personaje. Era como la Rupert. ¿Cuál es? Hacía la Rupertomanía. Rupertomanía, claro. Un programa aparte de Morandego y compañía. Esa sí es la enoteca, ¿te acordás? Sí. Está buena la conversación, mi querido Willy Samor, pero tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, Mario Mesa. Estuve hace poco en un evento ahí en su local de Gran Avenida, con Tonka Tomichis, estaba nuestro querido amigo El Palomito, Mauricio Flor, estuvo muy bueno. Y mucha gente, mucha gente, mucha gente que se inscribe porque los valores son espectaculares. Ya lo saben, con profesores de larga trayectoria, ya lo sabe, Escuela de Peluqueros, Mario Mesa Lolito. Así es, mi querido Wilito Samor, porque es una peluquería profesional con grandes y de larga trayectoria del mundo, de la belleza, color, aplican técnica increíble. Exactamente. Llámenos, llámenos a Mario Mesa y inscríbanse al más 569-7123-1519. Más 569-7123-1519. Escuela de Peluqueros de Mario Mesa. Y también aprovechamos de saludar a Doña Carne, su vecina más rica. Sí, pues, su vecina más rica. Ha llegado Doña Carne, respetando su sabor, siempre rica, siempre fresca y de primera. Qué rico y fácil es comprar en Doña Carne, sí, es comprar online en Doña Carne. Sí, tiene que estar en doñacarne.cl, pinche, compre aquí y encontrar ofertas exclusivas. Ya estamos en pleno septiembre, así que están los precios increíbles. Así que ya lo sabe, ¿ah? Y, bueno, y esto, todos los productos llegan a la puerta de su casa. ¡Eh, ale! Qué rico y fácil es comprar online en Doña Carne. Nuestra vecina más rica de la web. Sí, se hacían en Doña Carne. ¿Y cómo nace el personaje de Roberto a los 16 años, no? Sí. Y eso es por tu primo Patricio. Por el primo Patricio, sí. Mira a Lolito, ah, está investigando ahí. No, sí, siempre él es el que hace estas preguntas. Futuro gran periodista. Futuro gran periodista. Yo huevo. Sí. No, hace sus preguntas, Lolito, sí. No, sí, fue verdad. Patricio es que ha sido un personaje muy similar al mío. Y se accidentó este guapo. Entonces, ¿qué le pasó? Le cayó un aparejo desde arriba. Se descolgó, no de esto, sino que de la carpa, cuando estaban armando la carpa. Y no, lo accidentó gravemente y no estuvo fuera como seis meses. Y yo en ese entonces... ¿Está bien ya? Ah, sí, bien. Ah, ya. Y yo en ese entonces yo era payaso. ¿Pero tú trabajabas con tu suegro en esa época? No, no, yo era chico, tenía 16 años, como 16 o 15 años por ahí. Y trabajaba en el circo de un primo. Entonces, el único y el personaje era súper fuerte porque ese tipo de show era muy fuerte en los circos de familia. Ya. Entonces, había que salvar esa situación. Y el único que podía hacerlo por la comicidad y quien... Aparte, yo era travesista. Y lo que hacía él era acto traveso. Mezclado con el personaje. Entonces, me dicen, oye, Tilín. Porque a mí en el mundo se me conoce por Tilín. Sí, sepo. ¿Por Tilín? Sí. ¿Sepo? Claro, me dicen Tilín. ¿Por qué Tilín? Por payaso. Ese es mi nombre, payaso. Payaso de Tilín. Tilín, claro. Entonces, me dice Tilín. Puta, el pato cagó, boom. Dice, así que soy el único que podí salvar acá. Y le dije, sí, ningún problema. Yo me la juego. Pero no me exijan, sí, porque yo voy a tratar de hacerlo de mi manera. Y ahí empecé a montar mi personaje. Y lo hice. Bueno, al dueño circo le gustó. Gustó en la función también, porque aparte yo ya me sabía gran parte del show de él. Y de repente por aquí, por allá, yo empecé a sacar muletillas mías. Y el personaje gustó. Después Patricio se recuperó y no quiso volver. Y cagó. Y cagó. Y se marchó. Y me dijo, no, ¿qué voy a hacer, weón? Si a vos te sale la raja, weón. No lo hice más. No lo hizo más. Ah, ya. Oye, podríamos decir que Morandego en compañía, como a mí me pasó, te cambió la vida. Sí. ¿Cierto? Sí, en todo sentido. En todo sentido. Bueno, yo siempre lo he dicho, Morandego en compañía fue mi casa durante 16 años. ¿16 años? Sí. Yo me sentía muy bien ahí. Me sentía muy bien, muy cómodo. Y aparte te pudiste desarrollar muchos otros personajes. Es que me dejaron ser. Sí, pues. Sí, porque eran las cosas de que yo tenía entendido igual que la televisión era complicada. Te dicen prácticamente lo que hay que hacer. Pero yo igual demostré que era más que no solamente el Roberto. Y empecé a sacar personajes y se dieron cuenta que tenía ese talento. Igual ni yo sabía que tenía ese talento como si yo en el circo era trapecista. Pero los mismos productores te dan algunos tips. Claro. Entonces ellos me decían, oye, mira, ¿qué te parece si hacemos este personaje? Ya, pues probémoslo. Y lo rico que tenía Morandé es que no había mucho tiempo para prepararlo. No, porque eran... La verdad es que íbamos todos los días al aire. Todos los días. 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 Yo lo más que tenía para preparar un personaje de otro eran tres días. Dos días. Eso era todo. Y afortunadamente, como dijo Willy al comienzo, todo se alineó. Estábamos preparados. Estábamos todos dados para el éxito. Que me empezaron a salir todos. Yo hago Ruperto. Después me arranco con Michael... No, con la Rupertina. La Rupertina después. Con la Rupertina. Que también fue golazo. Sí. Bueno, de partida, el circo se llama, esta temporada acá, Rupertina. El gran circo de la gran Rupertina. Estamos aquí en el Mall Paseo Kilín. El Mall Paseo Kilín. Exactamente. Del 7 de septiembre al 15 de octubre, acá en el Mall Paseo Kilín, chiquillo. Es para que lo vengan a ver. El circo de la gran Rupertina. ¿Cómo le dirían la Rupertina? Mi chico, los despiró a todos. Oye, entonces aparece la Rupertina. Me fue la raja. Después me tiro con Michael Pérez Jackson. Oye, yo con esa guaya puta que me arraía. Qué buena. Ese es con Esteban, ¿no? Este es una rancía. Le mandamos saludos a este. ¿Y cuánto demoró sacar el Michael Pérez Jackson? Nada. Nada. ¡Congrio! ¡Champú! Oye, y después de la Rupertina, bueno, sigo haciendo más personajes. Hice Luis Miguel, hice a Chantolfo. Gracias. Ese gracias es tuyo. Sí. ¡Gracias! Aparece Luis Miguel, aparece Chantolfo. Miguel. Luis Miguel, claro. Hice muchos otros personajes. Chantolfo. Hice el gitano. ¿Se acuerdan del gitano que hacía en Melolairo? Chantolfo. ¡Qué mal, hombre! ¡Paisano, paisano! El gitano. El gitano. También hice. El patrón del pan. Y después le pego el palo con el patrón del pan. ¡Oh, oye! ¿Tuviste un año con esos patrón del pan? Sí. No, yo creo que por lo menos tres, cuatro años. Tres, cuatro años. ¿Y cuál es tu personaje favorito? Bueno, yo creo que Rupert es el ancla. Sí, Rupert es el ancla que... De ahí salieron todos prácticamente. Sí. Bueno, pero en este cinco, por ejemplo, ¿qué personajes aparecen de los tuyos? ¿Quiénes van a estar? Rupertina, quien la anima, quien la dueña. Claro, hubo un tiempo que hice varios personajes, hice a Rupert, Rupertina y Michael Perry Jackson. Ya. Este año, por primera vez, voy a hacer el circo de la gran Rupertina, por primera vez. Ya. Y tengo ya en mente sacar luego, si Dios quiere, para la próxima temporada, hacer a Pablo Escobar, el patrón del pan, en el circo. Bueno, bueno. También, porque quiero ir innovando. Innovando, sí. Esa es la idea. Michael Perry Jackson también está. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿De qué te ríes? ¡Ja, ja, 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 ja. Entonces hay que... Es muy buena, güey. Yo me río mucho, güey. Yo te acompaño varias veces, me he disfrazado de Michael Jackson. También salió de Michael Perry Jackson. ¿En serio? Sí. Hay fotos, hay videos, imagínate al lado de ellos, un tremendo hueón. No sé, era muy divertido, lo pasamos muy bien. Mucha cosa, muchas cosas. Willy Sabor, ¿qué pasa en la cuarta región? Oye, tenemos gran sucursal de casas prefabricadas en Laguna de Aculeo, entre Cuatro Esquinas y el Mall, en plena calentera, ahí está una nueva sucursal, maravillosa, atención, cuarta región, ahí está Coquimbo, Valle con Barbalá, y toda la gente alrededor puede comprar su casa prefabricada a un precio increíble. Por ejemplo, tengo una casa de 54 metros cuadrados, dos aguas, kit básico, más puertas y ventanas, oye, a 2.790.000 pesos, reserva con solo 100.000 pesos, y al momento de la entrega, ahí paga la diferencia, ¿qué mejor? Maravilloso, y se va a la segura porque hay mucha estafa, Willy Sabor. Exactamente, mucha estafa, mucha empresa que está en quiebra, ojo con eso, váyase a la segura donde estoy yo, porque ahí, nuestros amigos de casas prefabricadas en Laguna de Aculeo. www.casaslaguna.cl, número A, para que cotice y agende, al más 569-5972-9034, casas prefabricadas en Laguna de Aculeo, tu sueño está cerca, reserva con solo 100.000 pesos, y al momento de la entrega, ahí recién la paga. ¿Qué mejor? Casas prefabricadas en Laguna de Aculeo, tu sueño está cerca. Y también saludamos a nuestros amigos de tremenda importadora de repuesto para utilitarios, buses, camiones, Rive Car, Rive, Rive Car, importadora de repuesto para utilitarios, buses, camiones, para Mercedes Benz, Lolito, ¿cierto? Sí. Contamos con cinco locales, ¿dónde están? Uno está en Talca. Uno está también en Coquimbo. En Santiago. En Talagante. Eso. Y también nuestra nueva sucursal, que le ha ido, pero espectacular, en Concepción, Camino Penco. Ya lo saben, llámanos al número. Atención a todos los amigos que nos ven mucho, los camioneros. Los de los buses también. Repuestos de Mercedes Benz. Número de teléfono, 228-38-2193 y 228-15-56-41. Ahí están saliendo los números. Visítanos en nuestra página web, www.ribecar.cl. ¿Pero estáis buscando más personajes ahora? Sí, mira, la verdad que yo, bueno, por ahora siempre tengo en mente, ¿cachai? Siempre tengo en mente de hacer, pero ya ahora es más difícil porque... Tú deberías sacar una idea. Tú deberías sacar un personaje nuevo y tirar puro TikTok con ese personaje nuevo. Sí. Lo así famoso por ese lado. Sí, tengo hartas ganas de hacer al... ¿A quién? Mira... Una idea. Es muy poco que lo he visto, pero está muy potente al... ¿Al qué personaje? Sí. Así que vamos a ver si puedo hacer algo... Bueno. Me gusta ese... A mí me gusta ese huevo. Con los dientes así. No, me quedas así. A mí me gusta ese personaje. Cuánto espectacular. Y el loco rene. ¿Al loco rene? ¿Al loco rene? Le sale más arriba. Yo estoy súper refiado, compadre. Tiene que salir igual. Ya. No, no, no. ¿Y cómo pasa el festival de Viña del Mar? ¿Qué año fue ese? Wow. ¿2006? 2006. No, pero primero fue a Olmuevo, bueno. Sí, me fue Olmuevo. Yo me acuerdo que estaban unas vacaciones fuera de Chile y de repente veo los portales de... ¿En Dubái, no? ¿En Dubái? No, no, no. Estaba aquí... No estaba tan lejos, en realidad. No, estaba en Cuba, me acuerdo. Ya. Estaba disfrutando ahí de lo maravilloso que es Cuba. Y de repente veo ahí el éxito absoluto, porque hubo una química especial ahí con Leo Caprino. Con el Leo. Y dejaron la cagada en Olmuevo. Sí, por maravilloso. Dejaron la cagada en Olmuevo. Sí. Dije yo, yo estaba... Bueno, creo que te llamé. Bueno, siempre tenía la oportunidad de llamarte para felicitarme. Sí. Me ponía muy contento y no esperaba menos, en todo caso, esperaba menos. Y se viene ese exitazo de Olmuevo. Y es como... Y lo hiciste bien, porque hay que partir de a poquititos, porque el Festival de Olmuevo es una gran vitrina. Y de ahí te fuiste a Viña del Mar. Es que fue todo tan... Es el rating más grande, ¿o no? Más del Festival de Viña del Mar. Sí, sí. Y con una rutina improvisada. Sí, porque aparte que como fue todo tan rápido, que yo estaba así como en una burbuja. Está ahí en otra, pues, bueno. Sí. Era ahí el número uno en ese momento. Yo no... Sí, güey. Era Messi la hueva. Pero te pusiste... Una broma. ¿Te pusiste hueón o no? Nunca. Pues en verdad uno se pone hueón. Sí, no, 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 no. Te poniste... Tú sigues siempre parejito. No, no, no. Nunca. Eso siempre tuve los pies en la tierra. Ya. Y hasta el día de hoy. O sea, nunca... La humildad siempre presente. Bueno, tú me conocí, Willy. Siempre ha sido el mismo. No he cambiado. El tema del... Sí ha cambiado cuando hace la rupertina. ¿Cuál es tu nombre? No, siempre hablábamos. El loco rene. Oye, el loco rene. Y después del mué fue tan rápido que me llaman al tiro. Al tiro de viña, güey. Al tiro. O sea, te bajás y del mué y al tiro de viña. Al tiro. Entonces no hubo tiempo para poder generar y prepararse para poder hacer una rutina así como más elaborada, qué sé yo. Así como tú decís, fue bien improvisado esa rutina. Pero igual le metimos todo el corazón. ¿La pensaste o al tiro dijiste que sí? No, no, no. Al tiro. Ahí está ahí con Sergio Lago, ¿no? Sí. Sergio Lago animador. Se le... Sí, pues si conocí esa historia que se le pierde el... Por eso, porque tuvieron que... El sono, güey. Sí. No, fue un momento súper cuático ese. Fue súper cuático esa güeya porque... ¿Y tú en qué momento cachaste que estaba perdida la... ¿Tú no tenías y tú no tenías retorno? Yo no uso sono. No, a mí me encanta el sono. Nunca uso sono. Entonces... Ah, él tenía sono. Sí, pero mira lo que pasa. En ese momento López, López que está en la dirección ahí, López me dice, Cristian, necesito que usís sono. Pero ¿cómo si yo pensé la rutina? ¿Alfonso López? Sí. Entonces, no, necesito que usís sono por cualquier cosa que pueda pasar, no pensando en esta güeya, sino que por algo que pueda pasar adelante, yo te soplo para que te cuelgues de eso y sigamos jugando, ¿cachai? Claro. Era para eso. Ah, ya, perfecto, me pongo en la boca. Y nada, que la güeya me avisan para decirme que se le cortó el sono al Sergio. ¡Oh! Me dice, ¡creet! Ah, y a todo esto el sonidista de Viña dijo que el sono que estaba usando Sergio y yo y todo era uno de los mejores que los que usaban al dinero de Luis Miguel, de ese toque. Y la güeya falla los cinco minutos. Imagínate, yo escuchaba, yo escuchaba en la muela Alfonso López atrás, pero ¡conche! Gritando. ¡La conche! ¡La que te va! ¡La chucha! Yo todo escuchaba eso. ¿Y te lo sacaste nomás? No, porque miré al Sergio al lado y el Sergio estaba así. O sea, Sergio estaba... Puta, fueron segundos y yo pensé que fueron, no sé, fue eterno. ¿Y ahí que...? No, yo sé, yo... Pero había un libreto antes leído. Sí, claro. Entonces, yo sigo... Yo seguí, seguí yo tirando el chiste, lo termino y el Sergio me lo responde. Y yo voy, seguimos, 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 seguimos y nos enganchamos, compadre, sin sono. Ahora, el gran mérito del Sergio esto, porque el Sergio fue tan mateo que en la ventana de su habitación tenía escrito el libreto. Se lo leyó antes. Sí, lo tenía bien. Y el hermano, el hermano de Sergio era el Ruperto. Entonces, ensayaban ellos dos en la habitación. Ah, ya. Y eso le sirvió mucho a Sergio. Sergio un mateo. Si Sergio no se aprende el libreto, nos vamos al carajo. Pero imagínate, en el Festival de Viña del Mar y que te digan que no tienen... Bueno, ¿y qué pasa cuando terminan la rutina y te bajás y que...? No, bueno, Sergio... ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo sentiste que te fue? No, bien. O sea, fue súper querido. La gente me respetó, me quiso, me... Es que, como tú decís, era la BD del momento. Yo levantaba una pata y... Pero ¿lo disfrutaste? A pesar del nerviosismo de que estás sin sono y tal. Lo disfruté. Yo tengo una cualidad, Lolito, que no soy nervioso para nada. No tengo esa así como... No, soy súper relax en ese sentido. La verdad, confío... Lo digo humildemente, confío mucho en mis capacidades. Igual soy súper... ¿Tenís buena memoria también? Sí, soy súper estudioso. Cuando me aprendo el libreto, ya me lo sé, voy súper confiado al Chapulte. O sea, hacía performance de repente en el capítulo, Morandé, más de la mitad era una performance tuya. Yo hacía libreto solo, solo, con la Rupertina. Ruperto hacía 40 minutos. Yo me cago en la risa en los funerales. ¡Oh! Soy clásico. Esa hueá se me replica cada rato en TikTok. ¡Clásico, sí! ¡Qué buena esa hueá! Son clásicos. Esos eran buenos, weón. Buenísimo. 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 Cuando estaban todos llorando y llegaba el Ruperto ahí. A cagarle siempre. ¿Qué? Estaba muerto. Vendía, 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 vendía cualquier cosa. Sí. Un churro, cabrita. Le pegaba ahí a la hueá. Era buena, ¿eh? ¡Pal! Al cajón en el cajón. No tenés invitada a ningún funeral, pues, weón. Una vez invitamos a Buddy Richard. ¡Oh, vaya bien! Oye, que nos reímos, weón, weón. Se llamaba Pepito, se llamaba Pepito. Yo le dije, oye, hay un gorro por ahí del Chavo Locho. Y me pasan un gorro del Chavo Locho. Y yo agarro al Buddy, le pongo el gorro del Chavo Locho. Era igual, weón. Igual, weón. Oye, que nos reímos, weón. Willy Sabor, tenemos que saludar a nuestro piciador. Sí, pues, nació este mes de septiembre. Ya lo sabe, es el casino online con support. Se llama willysabor.bet. Ahí tiene que ingresar, va a encontrar a slot, puede hacer apuestas, mucha ruleta. Está con hartos premios este mes, está con muchos premios. Parrilla, tenemos bonos de 100.000, de, bueno, son aguinaldos más que aguinaldos diarios. Así que ya lo saben, ingresen a la página, vean que hoy tenemos bonos de bienvenida de 5.000 pesos. Entonces, ¿cómo pueden jugar, Lito? Muy fácil, mi querido Willy Sabor. Ingresan a la plataforma, que es un casino online, www.willysabor.bet, donde aparece la gráfica del WhatsApp. Usted pincha ahí ese WhatsApp. Y se conecta con la operadora. Sí, y ahí le dan su cuenta de bienvenida y todo transparente, Willy Sabor. Este es un espectáculo, guamba, ya está más, tiene sus añitos, pero déjala que caiga igual con sus canciones espectaculares. ¿Tú cantás, o no? No, yo me gusta el canto, pero no sé cantar. ¿Para hay algún instrumento, sí? Oye, el hijo toca la guitarra, ¿eh? El hijo ya tiene, mira, un metro ochenta y lo conocí, chiquitito. Sí, sí, lo conocí delante. ¿Tu hija sigue trabajando en el cerco? Sí, Antonella sigue trabajando, la Antonella es trapecista. Trapecista, la Antonella. Antonella. ¿Y cómo está ella? Bien, bien, está súper bien, Antito, súper enfocada en lo que está haciendo. Aparte que es influencer también la Antonella. Sí, bueno. Está haciendo, está en la competencia, tiene un podcast también. Ah, ya, ¿en serio? Sí, sí. ¿Y cómo se llama el podcast? Puta, mira, me creemos que no quiere que el papá la vea, güey, en el cachaco de estos cabros, te bloquean ahora para que no la vea. Me está ahí, ¿por qué no? Puta, no sé, no sé, no sé, no siquiera está por aquí para decirle cómo se llama el podcast. Alguien que me consiga cómo se llama el podcast de Antonella, por favor. Nos vamos a ver igual, el equipo de atrás. Sí, pues no, si está ahí en ella. Y aparte, ¿qué hace? Ella está encargada de las redes sociales, el circo. Bueno, yo igual tengo bloqueado a mi papá, a mi familia. ¿En serio? Sí. Mira, güey, ¿me crees? ¿Y por qué, güey? No, es que, no sé, de hueón, tal vez. Sí, pues, parece, ¿eh? Desbloqueo. Ah, tú bloqueaste, ya. Sí, para que no vean mi historia. Güey, me pasa lo mismo a mí eso, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo es posible este suceso? Claro. ¡Actually! ¡Look at me! Eso moría a pasar por un rato. Oye, pero bueno, yo feliz de estar acá dentro de tu... Sí, muy bonito el circo. Este es un circo que está aquí en Avenida Quilín. Sí, acá en... Está en Mall Quilín. Mall Paseo Quilín. Mall Paseo Quilín. ¿Cuánta gente cae aquí adentro? Acá tenemos una... Hoy está, mirá, imagínate, hoy día grabamos un día de lluvia. Sí. Hace mucho frío. No, y llueve torrencialmente. Yo tengo que... Está torrencialmente. Ya ha llovido todo el día. Está temperado. Y está temperadito, güey. Está rico. Calefacción. Sí. Súper amplio. Bueno, esta es una primicia, la verdad, porque como les conté al comienzo, yo hoy a este septiembre del 2023 voy a inaugurar por primera vez el circo de la Gran Rupertina y voy a estar desde el 7 de septiembre al 15 de octubre con funciones todos los días acá en el Mall Paseo Quilín. Y el estreno ahora, este jueves 7, jueves 7, a las 21 horas el estreno y ahí, bueno, tengo funciones todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, sábado, domingo y festivo, a las 4, 6 y media y 21 horas. Oye. Ahí está, mirá, ¿dónde está el disturbio? Se llama el podcast. Ah, ¿dónde está el disturbio? Ahí está. Me voy a meter. Y ella también lo hace con más influencers también. Ya, ah, sí. ¿Cómo le va? Creo que le está yendo súper bien. Sí, sí. Claro, puede andar, si anda por ahí para que esté con nosotros un notifico. Por supuesto. Oye, ¿tenían una anécdota, un cagazo de circo? ¿Cuál es la hueá más terrible que te ha pasado en tu...? Ya, porque tú tienes tu propio circo hace cuánto tiempo ya. Desde el 2013, 10 años. ¿10 años ya? Sí. Bueno, un cagazo así. ¿Te ha pasado alguna cosa terrible en el circo? Sí. Aparte de la pandemia. Sí, aparte de la pandemia. ¿Cómo hiciste la pandemia? Puta, como el... ¡Oye! Pero, ¿qué crees? Claro, si nosotros la conversamos, ¿te acordás, eh? Sí. ¿Cómo lo hiciste con la gente? Porque, ¿qué pasa con los artistas que están acá? ¿Duermen aquí? ¿De dónde son ellos? ¿Algunos son extranjeros? La mayoría de los... ¿Tú duermes acá? Yo tengo mi casa rodante acá. ¿Tú tenés tu casa rodante? Sí. La mayoría de los artistas tienen su casa rodante y también tienen sus casas. Sí. Entonces, cuando llegó esto, el tema de la pandemia, nosotros tuvimos que guardarnos, obviamente, y todos los circos, y muchos quedaron varados a lo largo de todo Chile. O sea, habían... Desde Calama, recuerdo que desde Calama, hasta Portomón, estaban... Habían circos. Y la única forma que había que hacer para poder sostener todo este chaparrón, que todos pensamos que... No, si esta huevada... Claro, no, si ya la otra semana estamos listos. Tres meses con huevada. Bueno, así pasó el tiempo, al final huevada nosotros casi dos años sin poder abrir. Dos años. Sin poder levantar carpa. ¿Y cómo lo hiciste ahí? ¿Qué hiciste de...? ¿Tenés ahorro, huevada? Mira, gracias a Dios... Yo soy ordenado. Sí, gracias a Dios yo tenía mi ahorrito, pero dentro de todo igual tenía... mi gente también, y tuvimos que sacar los vehículos a la calle y a vender los productos no más, pues, compadre. Las manzanas confitadas, las cabritas, los algodones de azúcar, y la gente nos ayudó también. ¿Qué te decía tu señor en ese momento? Carolina casi tuvo una crisis de pánico ahí, porque Carolina es súper besta, le gusta andar siempre para allá, para acá, es inquieta. Entonces eso fue terrible para ella. Fue un momento. O sea, es lo que me pasó a mí, por ejemplo, yo solté. Yo, de repente, porque uno se pone a pensar, a dar de vuelta, porque a mí se me cayeron todos los shows. Bueno, porque partamos del estallido... Iban a llegar los zombis y toda la huevada. Porque esto partió para mí del estallido social, pues, huevada. ¿Cómo fue el estallido social también? ¿Te afectó, tío, o no? Ahí recibiste amenazas. Huevón, me amenazaron. Mira a Lolito, me cacha toda la huevada. ¿A cuánto es esa huevada? Yo no sabía, ¿no? No sé, él sabe. ¿Te amenazaron? Sí. ¿Te amenazaron? Y tú, caché, sí, po. Y tú, caché, que no tenías ni parte en la huevada, po. ¿Caché? Y empezaron a... No, pues, yo soy político a caerse, po. Nadie sabe de qué lado soy. Yo tampoco sé. No, no, no. No es tema para nosotros, po. No me meto en esa cuestión. No me meto. Entonces, me llegan amenazas que me iban a quemar el circo y la huevada, caché. Pota más, usted. Sí, pues, lógico. Así que ahí hablé con mi gente. ¿Dónde estaban ahí? Estábamos en... Entonces, viene de ahí. En Colina. Colina 1. Si hiciste una... En el verano... En el verano entonces abriste, porque después del estallido social viene el verano. Ahí hiciste tus funciones y viene pegada la pandemia. Después del estallido social, justamente... Verano. Sale el verano. Octubre, noviembre, diciembre. No duramos nada, pues, bueno, hicimos enero, febrero, marzo y... Marzo, cagamos. Eso sería todo. Para la casa. Claro. Yo me acuerdo, yo me daba vuelta, bueno, pensando, bueno, yo, bueno, igual uno trabaja con marca, bueno, estaba en la radio todavía, pero decía yo... Ya, y de repente solté, güey. Solté. Sí. Dejé ya, chao con esta güey, no me preocupo más del tema. Si te empiezan a quitar los autos, güey, te empiezan a quitar... ¿Qué voy a hacer, güey? ¿Qué voy a hacer? Si esta güey no sé, hasta dónde estábamos, 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 no, no, nadie sabía nada. Sí, no sé. Es que la desesperación de repente yo creo que cuesta un poco controlarla. Bueno, yo ese fue el... no sé si fue uno de los últimos programas que nos tocó hacer Morandés porque aparte, yo me acuerdo que terminamos el programa, yo salgo de Mega y me voy, siempre tomaba yo, pasaba por Plaza Italia, ya no pudimos pasar por Plaza Italia. No, no. Desvío, desvío, desvío y ahí empezó a... ¿Te acordáis tratando de quemar el canal, güey? Como tres veces. Con los bomberos adentro, no, terrible. Lo pasamos muy, fue un desorden del puerto de un buque. Bueno, aquí estamos contentos haciendo podcast ahora con este tremendo invitado, Cristiancito. Me gusta el circo, me gusta. Qué buena está la conversación, Willy, ahora que tenemos que saludar a los amigos de El Copiwe de López. Exactamente, que hasta durante todo el año con nosotros, así que estamos felices que nos acompañen y muchas gracias por la confianza. Ahí tenemos a Caterin Martínez. Oye, estuvo espectacular el evento, ¿ah? Sí, salió todo maravilloso, mejor de lo que esperamos. Así que gracias por ser nuestro embajador. Sí, igual a mi, el embajador. Oye, cada 6 de septiembre se viene el evento del mote con huesillo ahí en el barrio. Así que contento, Felipe, que la gente de Santiago conozcan el gran Copiwe de Lonquera. Exacto, yo agradecida de todos nuestros seguidores, nuestros clientes y de estar aquí presente en el podcast. Exactamente, porque se viene el verano, se viene el primer verano y qué mejor que el mote con huesillo, ¿cierto? Sí, así que... Este mes de septiembre. Tienen el lado artesanales también, pueden comprar al minorista, mayorista, así que no, está súper, súper bueno. Habría Lonquén Sur, paradero 26 y medio de la comuna de Calera de Tango, ahí en Lonquén. Ahí están, oye, con tremendo local. Oye, si quieren, bueno, si quieren su pedido. Pueden hacerlo llamar. Llamar al número más 569-56-57-1030, más 569-56-57-1030. El sabor original de el Copiwe de Lonquera. Exacto, así que muchas gracias, nos agradece a usted. Encantado. Muchos saludos al motecito. Al motecito. 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 A Carlitos Martínez también, un abrazo grande. Gracias. Mirá, tú sabes... Me gusta, me gusta mucho el circo. Sí, tú sabes que... ¿Quién es el caño que anda ahí? ¡Vamos, pare! Hola. ¿Quién es él? Él es un amigo del circo. Es uno amigo de los de nosotros acá. ¿Ah, sí? Sí, bueno, sí. Lo voy a saludar. Oye, tú sabes, Lolito, que Cristian Enriquez se casó, se casó y el matrimonio lo hizo. Ah, esa es toda buena. Bueno, dentro de la carpa, de esta hermosa carpa, era el lugar donde hizo la fiesta, Cristian. Sí. Espectacular. Espectacular. Porque de repente uno estaba comiendo. Y llovía, güey. Sí, también. Ah, también estaba lloviendo. Sí, estaba lloviendo. Pero acá esto no se notaba nada. No, acá no. Oye, porque tú uno estaba comiendo y había show de circo mientras uno comía. Sí, güey. Ah. Aguas danzantes teníamos por ahí, ¿verdad? Aguas danzantes. Aguas danzantes. Sí. Sí. No, no, estremendo, espectáculo. No, estuvo lindo, estuvo lindo. Yo lo hice con harto cariño también y tuvimos, bueno, y pese que estaba lloviendo muy fuerte, vinieron todos, todos los invitados. Todos. Todos tus amigos invitados, bueno, de televisión, no estábamos, yo estaba feliz. Oye, ¿la talla que nos pasó ahora ahí, Willy? Yo vine con mi papá. ¿También la talla que nos pasó ahí en el casamiento? Cuando nos tocó bailar el vals y se nos corta la luz. Se cortó la luz, compadre. Y en ese entonces estaba con nosotros la Pati Maldonado y ella empieza... Un gorro de lana. Y empezamos a bailar el vals nosotros. Y así zafamos. Y después aparece mi amigo detrás. Tú que me quieres a tu modo... Sí, tengo una nueva te la voy a mandar. ¿Ah, sí? Sí, cierra la puerta y apaga la luz. ¿Cómo está acá? Prende la música sensual. Carrete, ¿dónde vamos? Canta esa canción. No, pero qué alegre la fiesta, Willy. No, pues sí. Bueno, así que va a estar hasta el 15 de octubre aquí en Avenida Quilín, en el Mall Paseo Quilín. Y después, ¿pa' dónde te va ahí? Después vamos a ver qué es lo que hacemos porque ya prácticamente estamos cerrando gira acá ya. ¿Ya? De la gira que hicimos del verano, terminamos acá en el Mall Paseo Quilín. Y esperamos con los brazos abiertos a toda la familia que nos vengan a ver. Porque es algo distinto, algo nuevo. Pero yo siempre, este circo se caracteriza por presentar siempre shows distintos. El año pasado hice una producción que se llamaba Eras una vez un Príncipe Azul. El Ruperto era el Príncipe Azul. Sí. El año antes pasado, claro, hice una rutina basada en el TikTok. Que también estuvo muy entretenida. Y este año, el circo de la gran Rupertina. ¡Ashley! ¡Look at me! Es muy bueno. Oye, pero yo quiero viajar al pasado y recordar una historia tuya. Cuando tenía ahí, no sé si 15 o 16 años, vendía despescado. Sí, pues. ¿Qué vendía? Vendía pescado ahumado. Vendía pescado ahumado. Oye, ¿es el salmón? No, es jurel. ¿Me tiene jurel ahumado? Sí. Sí, la verdad. Sí, jurel ahumado. No, es mentira, güey. No, es el salmón, pues ese es el salmón ahumado. No, yo vendía pescado ahumado. Era bien sacrificado, güey, compadre. O sea, tenía que... Yo vivía en Copiwe en ese tiempo. Copiwe. Copiwe, ahí al lado de Parral. Sí, perfecto. Sí, he pasado por ahí. Ya, entonces... ¿Y qué es de esa ciudad? ¿Quién vive ahí ahora? Mis padres tienen casa ahí. Ya. Sí, ahí vive mi papá. ¿Ustedes cuántos hermanos son? Tres. Ya. Tres. Y tenía que salir... Bueno, las papas estaban mal igual. Y había que... Buscárselas. Claro. Entonces me conseguí yo unas lucas. Salgo a la carretera. Agarro un bus como a las 3 de la mañana. Directo a Talcahuano. Llegando allá más o menos como a las 5 o 6 de la mañana. A comprar. Sí, porque me habían dado un dato de que otros amigos estaban vendiendo lo mismo, pero en otro sector. Y también amigos de circo, colegas de circo. Entonces yo la hice, me fui, me traje una caja primero. Y empecé a vender y me empezó a ir bien, pues. Me empezó a ir bien. Y cuando viene la pandemia, ¿cómo que no la pensaste de nuevo? Es que era más difícil porque aparte que no podía ni salir. No dejaban salir para ni un lado. Sí. Claro, aparte era difícil. Los permisos y la hueá. Sí. Ya, y dale, dale. No, y me empecé a ir bien y con eso ya no daba para mantenernos en el invierno. Y para salir después en el verano a trabajar con el circo. Y sí, yo creo que estuve más o menos, por lo menos como dos años vendiendo pescado. Qué bueno, bueno. Pescadito, ahumadito es el pescado. Oh, pescadito. Fresquito, fresquito para la once, para el desayuno, para el mate, para la once, para el almuerzo. Es lo más rico, el salmón ahumado, un salmuchito. Bueno, de hecho yo cuando salía, yo almorzaba, desayunaba y cenaba pescado. En serio, güey. Bueno, y ahora, ¿cómo te mantienes? Tú eres... A puro pescado, más. Oye, pero, ¿cómo te...? Bueno, tú eres... Te encanta el fútbol, güey. Sí, yo soy deportivo. Con los colinos de corazón. Con los colinos. Sí. Pero, ¿te ejercita o no? ¿Estás yendo a algún gimnasio? No, 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 no. La última vez que fui al gimnasio, güey, que es para la cagada, güey. Sí. Y yo se pregunté cuánto valía nomás. Pústala, güey. No, yo juego harto deporte y, mira, ejercicio fuerte del que hacía antes, por ejemplo, trapecio, pesa, eso ya no lo hago. Pero sí tengo mi preparación, por ejemplo, mi desayuno, igual me mando mis flexiones, tengo... Pero es muy poco, es para mantenerme nada más. Pero jugás fútbol. Sí. Pero tú estudiaste, preferiste el circo y no el fútbol. Que tú te ibas a girar por Arturo... Sí, Arturo Prat. Arturo Prat, deportes de Arturo Prat. De ahí de Gualañé. De Gualañé. Sí, Gualañé. Pero preferiste el circo. ¿Gualañé? Sí, Gualañé. Conozco, perfecto, Gualañé. Ahí me fui a probar para poder ser futbolista, porque siempre quise serlo, soy frustrado ahí en ese sentido. Y quedé, güey, quedé, pero me gustó más el circo. Y eso me pasó. Sí. Sí. Oye, pero has tenido que hacer una pregunta sobre... Porque tú te ves muy joven, mi querido Cristiancito. ¿Qué edad tienes tú ya? 45 años. Te ves muy bien. 45 años. Te ves muy jovencito. Sí. Perfecto. Sí, ¿no? Y aparte que igual el tema de los maquillajes, porque estuve muchos años haciendo personajes con maquillaje espeso. Entonces igual... ¿Cómo se hace eso para no dañarse tanto la piel, no? O sea, productos de buena calidad, yo creo. Claro. Sí, los maquillajes buenos y después igual yo tenía mis productos esfoliantes para poder cuidarme un poco. Porque son horas de maquillaje, después, por lo menos son dos o tres horas después que te maquillaje, hacer el show y después de eso. Y cuando me tocaba hacer grabaciones externas, bueno, era la jornada todo el día, ¿o no? ¿Cuál es el personaje con el que más te demora ahí en personalizarlo? Pablo Escobar. Sí, pues, mira, la papá. La papá. Sí. Va con papá, con nariz, maquillaje espeso. ¿Cómo era ese? ¿Ah? ¿Cómo era? Muchísimas gracias. Estamos acá con estos dos berracos amigos. Claro que sí. En cualquier momento, mejor, terminamos esta mierda de programa. Bueno, 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 bueno. Muy bueno. Y estamos con OroCatch. OroCatch. Sí, pues, compra y venta de oro. Oye, nadie mejor que OroCatch en la compra y venta de oro en Chile, oiga. Sí, pues, en OroCatch puedes vender tus joyas de oro a precios insuperables. Un saludo grande a toda la gente de OroCatch. Y con la oportunidad de recomprar el oro vendido durante 90 días. Ya lo saben, querido Lolito. Oye, maravilloso. También te invitamos a descubrir nuestro outlet de joyas, Willy Sabor. Exactamente, joyas maravillosas. Un outlet de joyas, ¿ah? De amplia variedad de anillos, pulseras. Tenemos aros y cadenas de oro a los mejores precios de Chile, ¿ah? Ya lo saben, va. Visítanos en OroCatch.com o cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. Hazla de oro con OroCatch. Una empresa 100% chilena con más de 14 años a su servicio. Cumplieron 14 años hace poco. Guau, maravilloso. Y estamos junto a Mr. Willy, el detergente de Chile, ya lo saben. Amigos de almaceneros, supermercados, un tremendo producto. Aquí tenemos los limpiapisos, tenemos detergentes suavizantes, tenemos lava losas que son de muy buena calidad y a un gran precio. Mr. Willy, el detergente de Chile. Bueno, ahí estamos. ¿Cuánta gente cae aquí en este circo? 1.300 personas cómodamente sentadas. ¿Ya había preguntado eso? No, dije eso. Demencia. Ahí había preguntado, ya. Oye, estoy cagado, estoy igual que mi amado. No, ¿cuántas personas cae aquí? 1.300. Sí. 1.500 personas. Sí. ¿Se te llena siempre? Bueno, eh... Normalmente... ¿El promedio, más o menos, cuánta gente? El promedio de función que tenemos nosotros es aproximadamente 500 personas. Ya. Y ahí tenías, dentro del show tenés trapecio, payasitos. ¿Payas? ¿Payasitos? ¿Payasitos? Quiso decir payasitos. ¿Payasitos? ¿Payasitos? ¿Trapecitos? ¿Malabaristos? Sí, tenemos ciclistas, tenemos... Oye, hay un acto acá que es de una pareja que hace... ¿Chileno? Sí, son chilenos, pero trabajan mucho afuera. De hecho, vienen ellos de México. Que hacen acto de puñales y ballesta. Secos. Puñales, ballesta, manzana en la cabeza, 10 metros de distancia, flecha. Esa hueá es extraordinaria, extraordinaria. ¿Pero cómo tú buscas... ¿Tú de repente viajas a buscar el número? ¿O te llegan videos? Normalmente, claro, tenemos los contactos y yo pido los videos, el casting, lo hacemos. Cuando están acá en Chile, los cito para el casting. Y si no de afuera, me mandan los videos y generamos las conversaciones. Ya. O me llaman a veces y me dicen, Cristian, mira, tengo un artista acá que tiene ganas de hacer una gira, o ir a Chile, y le gustaría... O a veces me dicen de lleno que quieren trabajar con nosotros en el circo. ¿Y a ti nunca te han llamado para otros circos de afuera? No. Eso, justo iba a preguntar eso. No. ¿No? Si alguna vez pensé, porque siempre te hemos visto acá en Chile, recorriendo el país, pero si en algún momento te llamaron para trabajar fuera de Chile. No, nunca me han llamado. Personajes. O sea, no con el personaje de Rupert, no es mucho más. Sí me llamaron de Colombia para ir con Pablo Escobar. Sí me llamaron de Colombia. ¿Qué pasó ahí? Me dio miedo. ¡Me cagué entero! ¡Así! Disculpe esto, súper resfriado, súper resfriado, pero aquí estamos al pie del cañón con nuestros auspiciadores y con este gran... El Loco René. El Loco René. ¿Cómo es el güey? El Loco René. El Loco René. Aprovechemos a decirle a los chiquillos que estoy acá en Quilin, con el circo de la Gran Rupertira, chiquillos, del 7 de septiembre al 15 de octubre. Funciones todos los días. Imperdible, ¿ah? Imperdible. El circo de la Gran Rupertira acá. ¡Mis chicos! ¿Y cómo viene? ¿A quién se le comió? ¿Cuánta gente cae acá en el circo? Mira, mi querido Cristian. ¿Cuánta gente cae en el circo? Es por tecerá que estáis aquí en Quilin, entonces. Claro que sí, acá estamos. ¿Y cuánta gente? No. Oye, bueno, hablando de, bueno, de muchas anécdotas, pero después de Ruperto viene la Rupertina. La Rupertina, dicho sea de paso. ¿Pero se te ocurrió a ti? Sí, pues. Ya. Sí, bueno, ahí en ese tiempo me acuerdo que nos pidieron el chipi. Chipi, Salvador Borbó y a mi gran amigo, compañero de equipo mío en la Universidad Católica. Y basquebolista. Basquebolista. Entonces me pide que íbamos a hacer tres huasitas. Porque se acercaba a las fiestas pastas. Las fiestas pastas. Ahí está Claudio Reyes, ¿no? Claudio Reyes. Ah, buena esa anécdota. Mauricio Flores. Y el que habla. Entonces, y nos dicen que montemos nuestros personajes. El Claudio hace la suya, el Mauro hace la suya y yo hago la mía. ¿Por primera vez? Por primera vez. Y ahí yo empiezo a armar el personaje mío. Y yo dije, bueno, yo lo voy a hacer con trenzas largas, con suecos, con un vestido de chinita. Y el maquillaje le dije yo, lo voy a hacer que sea como prima, prima hermano de Ruperto. Entonces, al Ruperto le saqué todo esto para abajo y le pongo el corazón. Corazón. Y voy a hablar así. Oye, hago el primer capítulo. Oh, sí me acuerdo. Sí, en ese tiempo estaba animando, porque viene la semana. Lucho Jara. No, el. Ah, Lindorfo. Sebastián, sí. Cuando el Quique se enfermó, o sea, lo operaron del corazón. Salimos nosotros los tres. Saluda al Claudio, saluda al Mauro. Saluda al Claudio, saluda al Mauro y me toca a mí. Y me acerca el Sebastián Yopo y él hago. Buenas noches, mi chico. Y ahí quedó. Ahí quedó la cara. Se empezó a reír el Sebastián. Se rieron todos, todos, todos. No sé, bueno, cuánto rato riéndose, todos, todos. Y Sebastián me dice. ¿Cómo, cómo era? Buenas noches, mi chico. Y nace la Rupertina. También pareció lo de Ruperto, güey. Y se dispara, güey. Se dispara. Al segundo capítulo me dice Martín, el director. Martín Gras. Sí, el director me dice. Oye, vamos a hacer que entre Cristián solo unos cinco minutos. Y después siguen, entran los chiquillos Claudio con la... Ya, pues, y entro yo. Aquí en el culo, güey. Rupertina, Rupertina. Oh, mi chico. Ay, sí. Y empiezo a sacarme muletí. Y yo, estúpido. Promiscuo. Zapato masajista. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Tercer capítulo. Eh... Va el Cristián no va. Los otros no van. Oh, oh, oh. Así es la tele, güey, güey. Me sentí horrible. Así es la tele. Pero no es culpa tuya, güey. No, por supuesto que no. Pero no te dijeron nada a tus compañeros. No, qué van a decir, güey. No, es que ellos conocían mucho mejor que yo el tema de la tele. Si yo igual llevaba dos años recién. ¿Cachai? Yo me sentí pésimo. Claro. Pero después me... Ellos mismos me fijaron, güey. Tranquilo, si esto es así. Así es, güey. Aquí tiramos toda la carne en la parrilla y el guadán que le va bien, ese sigue. Así de simple. No, y sigue alto rato, güey. Sí, y aparte después, bueno... ¿Y quién estaban ese tiempo contigo ahí? ¿Quiénes...? Eh, los que salían conmigo. Sí. Era Claudio Reyes y Mauricio Flores. Ah, ahí. Y yo era la otra cuasa. Oye, ¿y cuánta gente cae acá? No, hicimos hartas cosas y entre ellos también hicimos a los guachiturros, ¿está bueno? Oh, ¿verdad? Esa. ¡Guachi! ¡Tú! ¡Tú! O sea, ahí hacíamos Mauricio Flores. ¿Cuál eras tú? ¿Cuál eras tú? No me acuerdo. Una vez vi un video. Ñati Turro. Ñati Turro era yo. Así tenía la memoria. Willy, ahora y aprovechamos de saludar a nuestros amigos de Licores Waldo. Usted tiene en un bar, tiene una botillería, ya lo saben. Licores Waldo son fabricantes de los licores más exquisitos, deliciosos, tales como ron blanco. Tenemos whiskeys macerados, tenemos whiskeys de manzana, de aranda, de chocolate. De miel. De miel. De miel. Una cantidad de productos, ya lo sabes. www.licoreswanelove.cl. De Instagram como licoreswanelove, guión bajo oficial, disfruta con responsabilidad, licoreswanelove. Y agradecido que nos hayan acompañado durante todo este tiempo, nuestro querido auspiciador, licoreswanelove. La gente de Chávez menos Morández con compañía, bueno, ¿eh? Sí, sí. ¿Te pregunta la gente? Mucho, mucho. Porque yo sé que ya no vuelve, o sea, Kike. El biz no, imposible. Difícil, bueno. No hay ningún canal, no hay ningún canal que pueda sostener el programa. Si está la oportunidad de volver a Morández con compañía, ¿volverían los dos? Pero es que eso no depende de nosotros tampoco, güey. No, si no va a volver, güey. No, pero si ponerse en esa... Puta, tiene que ser un milagro, güey, vuelve a la guardia. De parte, tiene que estar el Kike, güey. Ya, pero te llaman, te llaman. ¿Volverías? Voy, pues, güey. ¿Tú volviste? Sí, voy. Voy. Yo me cambió la vida ese programa, amigo. Conocer al Kike, al tremendo equipo, a la INA SAE. A todo ese equipo, güey, maravilloso. Que te hicieron... Imagínate, yo estuve tanto tiempo, güey. Sí. ¿20 años? Me pasaron muchas cosas, cabal. ¿20 años? Yo ya, mira, yo partí en marzo, o sea, Morández con compañía partió en marzo. Yo llegué como en ese mismo mes, porque el Tito Troncoso me llamó a mí. Ya. Tenéis que venir, pero nada, güey. Y yo, güey, estaba en vacaciones en el norte. Estaba más gordo que ahora, güey. Chucha, es que no, güey, no me cae nada ya, no tengo ropa ni para salir en la tele. Y fue con mi papá a comprarme ropa, güey. Y aparecí el primer día. Y me pasó algo parecido con el Kike. Me fue súper bien y me llamaron de nuevo. Yo lo veía. Yo veía a Willy, a Willy dejaba la gana en esa, güey. Puta, y la caída de la mesa. Ah, sí, pasaron. En ese tiempo se hizo viral como ahora. Tantos capítulos, tantos. Son 21 años, güey, de Buen Andeo en compañía. Willy entraba, yo creo que Willy entraba sin libreto. No, a mí no me gustaban los libres, tú entraba, o sea, de partida no me moría ni siquiera. Yo me había improvisado. All in night, all in night. No sé, de repente yo me había, yo me había, hacía mi cuestión, me iba yendo y me dice, entra, güey, entra con tal güey. No sé, güey, entra. Y, ja, después, güey, había una güey del calzoncillo que ahora no se puede hacer. se me ocurrió un día estaba un productor ahí y veo unos calzoncillos amarillos voy a hacer lo mismo que hacíamos en el colegio y voy y le tiro los calzoncillos y era un cagadero de risa y a mi papá le digo papá, bueno, sé que esa hueá anduvo súper bien me podía hacer una canción para que sea el momento justo cuando yo tiro el calzoncillo mi papá me dice, ya, espera un poco y bueno, va como al patio, vuelve y me dice ya la tengo, suéltame el calzoncillo suéltame el calzoncillo y tiraban esa música y empezaba a perseguirlo yo estaba media hora tirando calzoncillos de eso se trataba un desorden una vez me mandó una cagada con un auspiciador del hielo rock ¿te acuerdas de esa hueá? hielo rock el quique diciendo, hielo rock el hielo que no se pega y había una cubeta ahí y uno agarra y estaba todo a pegar la huevo hielo rock el hielo que no se pega en vivo y bueno, el quique lloraba lloraba en la risa le importó una raja salió tan buena y el auspiciador después se fue sí, no había parte de las bebidas ah, nos tomamos al seco bueno, ahora hace la otra vez vi un twitter que me están pidiendo que haga eso así que lo voy a grabar voy a hacer un video con una bebida chiquitita o sea, una bebida de la típica de vidrio me la voy a tomar al seco a ver cuánto a ver si me pueden ganar porque yo era y después nos tirábamos al chancho y nos tirábamos al chancho con el quique eh, eh, eh pase era mucho tú ya se acuerdan de eso que bonitos tiempos bueno, pero ahí estamos ahí estamos estamos vivos estamos vivos que me decís que opináis del podcast de Quique Buenandé volvió a las redes actualizado exitoso solamente he tenido la oportunidad de verlo ¿no te han llamado para ir al programa? no, pero es que igual está recién ¿por cuántos capítulos llevan? lleva, lleva varios lleva varios pero al aire al aire bueno, está Álvaro Sala ahora hay una niña que la, Santa María no sé cómo se llama son dos no, pero, pero cuando este programa salga al aire pues bueno sí no, no no me han llamado pero bueno si me llegan a llamar aquí estamos pero eh, tenía iré, va, va sí tenía la por ¿ah? sí sí, obvio que sí obvio que sí Quique te lo perdiste no he estado con él pero el Quique te hizo te hizo un reportaje muy bueno a ti vino para acá al circo estuvo todo el día contigo acá muy, muy bueno sí sí, estuvo todo la tarde ¿qué opinión tenés del Quique Morandés? las mejores las mejores el Quique era tal cual era súper inteligente porque te veía que era una persona talentosa o sea y él seguía para atrás te dejaba su programa su escenario su público su todo págale dele nomás y él te apoyaba ahora igual el Quique tiene una hueá muy buena que como nunca se le explica en los libretos o no le dicen nada entonces es mandado a hacer para cagar los chistes ah sí mandado a hacer lo que pasa que una regla fundamental en Morandés compañía era no que el Quique no supiera nada de nada para que le dieran los ataques de risa siempre no tenía que ver ensayos o nada pero igual siempre te cagaban con un chiste justo justo tú le dices la hueá ¡pam! con buena adelanta pues ya está más viejita está más lenteja la persona sí es Quique maravillosa persona yo tuve la oportunidad de me ha hecho el quite como tres veces ¿por qué? porque yo me he ido para el sur unos días ¿caché? y siempre lo llamo yo le digo ¡Quique! ¡oh! ando aquí en el sur para pasarlo a ver ando ahí en el sur en el río bueno en el río bueno sí oiga ando aquí cerca para pasarlo a subir puta Ruperto me dice estoy en Santiago ¡ah! ¡ah! ya no importa para la otra pasa un tiempo me voy para allá no ¡Quique! ahora sí ¡oh! weón ¿sabís que ando acá? tres veces me lo ha hecho tres veces pero si no está que se cae weón nada weón claro si siempre está está yendo y viniendo pero si cada vez ya llega un momento que no va a volver nunca más el weón quería hacer el podcast allá en el río bueno pon su pique pon su pique el avión no no pero está bien está ya actualizado 1.300 personas caen acá willimporta.cl willisabor willimporta.cl muchos productos que usted puede obtener bueno a la puerta de su casa ahí tenemos una mesa frigo bar espectacular con cargador bluetooth para escuchar música tenemos bicicletas estáticas unas máquinas para correr como se llama una trotadora la trotadora exactamente remadora también remadora con agua espectacular ya lo sabe una empresa súper seria con despacho a todo chile ya lo sabe willimporta.cl descubra oiga si vienen muchos productos más estamos recién creciendo willimporta a quien es la hora de tu podcast yo siempre pensaba siempre pensaba porque tú una vez fuiste a mi casa fuimos a mi casa hicimos un lote y lo pasamos muy bien en miami no aquí es con visa en mi casa en mi casa ahí está la ganta entonces nosotros te acuerdas que el Miguelito el Miguelito nos soltó a la niña a su hija si me acuerdo bueno está todo el rato con su hijita yo decía yo pensaba yo creo que nunca pensó que iba a tener una hija no como lo habrá hecho ni en sus mejores sueños no lo sé pero a él no le gusta que hablen de su hija no 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 está súper bien está súper bien o sea yo igual habla con Miguelito también es de circo no hablo con él Miguelito anda en Estados Unidos o no parece la verdad que no no tengo contacto con Miguel ¿por qué? no no es de mala onda no sé o sea no tengo contacto con él pero pero nunca por ejemplo se te ocurrió tenerlo en tu circo sí pues sí lo tuve ah lo tuviste sí trabajamos como dos giras más o menos dos temporadas bien anduvimos bien y después bueno Miguel después buscó su rumbo que es súper válido y yo seguí lo mismo pero él yo me lo llevé después cuando de hecho Miguel entró con nosotros a Morandés Esteban lo llevó que esa vez me contó Esteban que tenía a Miguelito que lo quería traer y lo llevamos y el primer show que hizo conmigo cuando yo hacía Chantolfo ya lo metíamos de pulga lo metimos de pulga era una pulga así cuando yo hacía esa cosa a la lupa a la lupa entonces mostraron una cámara como la típica lupa sí y Miguel estaba abajo de la pulga y yo metí una pinza así es verdad después lo hicimos hacer el Rupertito Rupertito chiquitito chiquitito salía conmigo y de ahí me lo llevó al circo hizo dos temporadas conmigo Miguelito tú sabes que a Miguelito le costó le costó llegar él fue muy trabajador pero al principio no leía tan bien como la vida ahora porque bueno era no fue tan tan fuerte como tú que fue como el primer día o sea salió Rupertito salió la Rupertina y ya éxito ya en la misma noche con la mamá yo creo que con la mamá con la que hacía el papel con la bola ahí fue su momento más exitoso no pero ya él ya estaba a cabo los libretos ya tenía su personalidad pero al principio le costó es de es de harto esfuerzo Miguelito le mandamos un cariño su saludo estoy en su casa estuvimos en su casa estuvimos en su casa yo siempre pensé en una calle empezamos no tiene una casa en colina bien bonita tiene su casa su familia así que muy bien por él muy bien por él un tiempo quiso trabajar fuera de Chile sacó una foto con el salón ah buena esa muy buena bueno y con el resto de los compañeros igual sigo hablando bueno y por qué no estáis por ejemplo en el grupo de nosotros donde esa hueá es problema de usted es raro porque nosotros nosotros hemos hablado del tema porque yo por ejemplo me llevo bien contigo y nadie habla mal de ti o sea no sé por qué no estamos todos en ese grupo yo tampoco entiendo por qué o sea nunca nunca supe que ustedes tienen un grupo de hecho porque yo incluso pensé que yo pensaba que tú no nos pescáis no no hay que ir porque de repente nos juntamos por ejemplo cuando la otra si de repente yo veo al cur que con el cur hablo igual compartiendo con usted y yo le digo pues chico eran la hueá y uno o ya ya se olvidaron y no pues no es así claro porque la gente se pasa rollo usted una vez subieron una foto y yo leí en el comentario que pasaba si po que pasa con Villegas porque una vez en un programa le preguntaban a Villegas ¿por qué no estáis tú en el grupo? bueno Villegas igual es más sí es más tiene yo igual converso con Villegas pero igual hace rato que Villegas no converso no converso con él es más más aislado es más aisladito sí yo creo que son cosas de personalidad claro pero pero nada yo con todo el el grupo que estaba ese día ahí cero cero problemas nada con todo habla en el curso y con todo si no tengo si te hubiera contado con quién no habláis yo te diría que con ninguno y con quién te llevas ahí mejor dentro o sea porque por su manera de ser y todo con el curso con el curso claro pero con todo salgo igual con todo hay buenos divertidos y ese no el curso es un cabro chico cabro chico extraordinario cabro chico y todos los agrandos es un espectáculo aparte yo lo quiero mucho lo quiero mucho muy buena onda va a estar conmigo en el estreno del circo va a venir para acá sí vine a verme en el estreno del circo del circo de la gran Rupertina que está acá en el mall paseo de Aquilina va a estar cool y va a estar aquí en el escenario contigo capaz que lo meta en el escenario pero vine a verme en el show vine a estar aquí grande 1300 personas cabro chico aquí en el mall plaza de Aquilina mall paseo Aquilina el horario de las funciones de lunes a viernes de lunes a viernes 20 horas sábado domingo y festivo a las 4 6 y media y 21 horas ahí está oye pueden comprar su entrada a través de la página web por si acaso ¿cuál es la página web? elcircodelagranrupertina.cl ahí está pueden seguir las redes sociales también el gran circo de Ruperto si se meten porque es más fácil de repente el gran circo de Ruperto se meten y lo va a mandar directo a Facebook TikTok Instagram bien actualizado ahí está bien actualizado 1300 personas caen oye pero volviendo al tema igual me siempre veo a Cristian Enrique me decía tras de un personaje que tú te disfrazás igual y la reventás otro pero pero en general Cristian Enrique tú eres más piola soy piola así como piolita pero no no debo desconocer que me gusta igual voy a reírme me gusta mucho cuando estáis más en confianza o no obvio pero yo te encontraba bien piolita tú sabes que Cristian es tan siempre yo le decía pero no me digáis me tratáis de Don Willy Don Willy pero no me digáis Don Willy somos compañeros dime Willy Don Willy nomás después hola ¿cómo está Don Willy? Don Willy siempre me tocó a la Ina a Martín a todos los repetidos pero bueno son cosas que hoy está muy bonito tu circo caen 1350 personas no 1300 a 1300 1300 personas oye ¿y cómo está la entrada? está buena los valores los precios sí no más cara dos lucas a la hora y cinco toda la noche me puse nervioso no mira tenemos lo que es la tribuna vale 8000 general la tribuna 8000 pesos general platea 12000 general y los palcos que son 20.000 80.000 las cuatro sillas ya oye ¿y cuánto dura el espectáculo? aproximadamente una hora 40 una hora 40 eso es y la novedad sería entonces lo de la ballesta no hay varios hay varios viene un artista de Argentina que ganó el festival de circo en Argentina que hace equilibrio sobre bicicleta extraordinario extraordinario se recorre acá la pista con una velocidad se para arriba del manurio de la hueá se para parado y anda parado arriba de la hueá del volante del manurio de la bicicleta después da vuelta la bicicleta la agarra al revés agarra la rueda y con la rueda hacia abajo el asiento más abajo y equilibrio arriba de la hueá no sé es extraordinario después con par y se sube una hueá que tiene seis ruedas y aproximadamente una altura de casi cinco metros y fuera de eso también tengo muchos artistas más los payasos también genial bueno para terminar de quién eres amigo del rubro ya no sé si lo preguntaron pero están los bueno acá hay mil trescientas personas acá sí mil trescientas personas acá del rubro del circo por ejemplo de los tachuelas bueno nosotros porque siempre una pregunta por ejemplo a mí me preguntan oye los humoristas ustedes se juntan son amigos entre los cantantes bueno entonces entre la gente de circo mira nos conocemos todos nos conocemos todos también hay familias dentro del gremio también claro pero no es que seamos todos así tampoco wow somos todos amigos no no es que seamos así nos conocemos todos nos respetamos todos eso es el punto sí todos nos respetamos pero obviamente existen diferencias como en todos lados pero ningún ninguna mala onda pero así en general quién es el mejor de todos para ti tú el mejor de qué del circo del circo de Chile yo pues más no no hoy en día yo creo que hay muchos circos que están muy lindos muy preciosos están los trompitos sí hay muchos hay muchos la verdad hace 20 años era más difícil decirlo pero hoy en día Chile yo creo que está a nivel mundial en cuanto a infraestructura de circos está muy bien posicionado y hay muy lindos materiales así que igual invito a toda la gente que está acá mirándonos que en este mes de septiembre recorran todos los circos de Chile porque también somos parte importante de la cultura de este país así que para que nos recorran y estamos en todos lados hay acá en el Mall Paseo Quilín hay en el Arauz como hay Pú hay en el Florida Center en el Plaza Norte Plaza Sur y a lo largo de todo Chile para que nos recorran de acá caen 1300 personas 1300 personas caen un abrazo grandote cristiancito yo te tengo una gran miración y cariño muchas gracias por aceptar la invitación en tu casa muchas gracias en este tremendo y hermoso circo de la Rupertina aquí en Paseo Quilín caen 1300 personas un abrazo grande y un aplauso ¡Achie! ¡Look at me! gracias chiquillos gracias a todos lo más increíble gracias Lolito nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima bueno no paramos más así que feliz de que nos hayas acompañado te queremos mucho yo te tengo una como te contaba una miración siempre estamos hablando todo lo mejor para tu familia éxito total esta temporada y te creen más grupo bueno voy a hablarlo ahí al tiro porque no puedo creer que no estoy ahí porque un personaje tan talentoso y tan querido y tantos recuerdos tan bonitos muchas gracias amigo un abrazo grandote nos despedimos besos y abrazos mi querido Lolito chao chao suscríbanse 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 porque es gratis es gratis es gratis compranse chao adiós ¡Gracias!